Todo lo voy a querer sentido al final Sobre la vida, todo lo vayas Todo lo voy a querer sentido al final Yo no quiero saber sobre la vida Lo que eres mucho popular Editará los ayos no te vas Jojo con la vuelta me, que la vas responsibility como no voy a tener que vivir en Italia me dice tanta parecida, tantos camionados la gente es mi pasión popular me dice nada, no va a tener que vivir en Italia como no voy a tener que vivir en Italia como no voy a tener que vivir en Italia como no voy a querer tener que vivir en Italia me dice tanta parecida, tantos cambiados no voy a tener que vivir en Italia como no voy a querer tener que vivir en Italia como no voy a tener que vivir en Italia ¡Ven a la canta de vida, tanto tan felado! ¡Ven a la pasión popular, de ti, cada rojo se va! ¡Ven a la canta de vida, vamos a dar! ¡Cómo no voy a querer ser un identitario! en la casa del día, tanto cancionado, no dejé el espacio popular y escuchar a la no 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 y y y y de la pasión popular, es que cada roja no se da, todo junto a la vuelta me ven que la va aportada. ¿Cómo no voy a querer que me siga yo? Si me digan que la alegría está con la acuñado. ¡Gracias por ver el video!